Voy a hacer una cosa que se llama mapa mental. ¿Habéis hecho alguno alguna vez o no? Bueno, ¿sabéis lo que es una neurona? ¿Sabéis lo que es? Son las células que forman el cerebro. Las voy a representar en forma de círculos, aunque son bastante más complejas. Una célula del cerebro, una neurona, tiene varias entradas y varias salidas. Y lo que hace es procesar la información. Ejemplo. Esto también podría ir aquí y así. Ejemplo. Hay una neurona que procesa el estudio. ¿Vale? Entonces le entran varias entradas que es, por ejemplo, el tiempo que tengo, las ganas de estar con mis amigos que tengo, si tengo novia. Según todo eso, yo estudio o no estudio. Esto lo procesa y una salida es estudiar. Otra es salir. Otra es... ¿Cuál es? Quedarse en casa. Entonces, lo voy a explicar que todavía no lo he explicado. Tengo... ¡Ah, Valeria! ¿Te he tenido el libro social ahí? Déjamelo. Pero es que me lo va a dejar hasta mañana. Ahora te saco tarea, tranquila. ¿Era ese o no? Yo no me acuerdo. Espérate. Lo voy a mirar. ¿Qué me han dicho ellos? Que era de sociales. Y ahora no lo sé. Inglés, francés. Lo tengo aquí. Voy a mirar en el fase U. ¿Para qué sirve el Facebook? Para buscar libro, para estudiar. No para chorrada, como ustedes. Estáis todos dios. Hablando, que si no sé qué. Facebook para estudiar. Eso es así. De toda la vida, aquí yo. De toda la vida. ¿Eh? Para estudiar. Pero para estudiar. ¿Qué es lo que me ha hecho? ¡Oh! Uy, tiene para colgarle y todo. Digo, vamos a mí. Este me lo voy a quedar hoy. A ver, le voy a meter la mano por aquí. ¡Hola! ¡Hola! Soy Superman. Ciencias Sociales, volumen 1 y 2, Santillana. ¿Qué va? Este no es. No es. Ojo, el de sociales nos va a costar. Lo voy a buscar. Es el de inglés y el de francés. El de sociales, a ver. ¿El de sociales? Nos va a costar. ¿Uno mañana o qué? Sí. Yo lo voy a buscar, a ver. Yo lo voy a buscar. Venga. ¿Qué? ¿Quién? Soy el exorcista Superman. Limpiamos un poquito. Y cortamos ahí. Tío más tonto. Que se pone los carazones por encima de los pantalones. ¿Dónde va Superman? Pero es que este es moderno. Es el más moderno porque ya no usa el lead, usa voces. Sí. ¿Verdad? Ahí se va a quedar. Por ahora. Pues ponedlo ahí. Pero esto pone la cosa colgando del cacho. No, pero hay que ponerlo así. O de aquí. Va a ser difícil. Sí. 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 Me ha salido menos x igual a cero. Cero igual a x. Sí. Menos cero. Pero ahora aquí, en este, tengo un problema. No. Tiene el problema que no sabe que tiene que hacer factor común. ¿Qué? ¿Qué? Bueno. Ya no me la comió. No. No.